Te amo, mi amor, te amo. Y esto es para que le quede claro a todos los que están aquí que esta es mi niña bonita y de nadie más. Esto es para que te quede claro a vos, Caridad, que esta mujer que está aquí es mi reina, no tuya. ¿Sabes una cosa, mi amor? Desde que yo era un niño, lo único que he escuchado en esta casa han sido quejas. Que Santiago esto, que Santiago lo otro, que se regó la sopa es culpa de Santiago, que le pegaron al perro, ahí está pintado Santiago. Santiago el borrachín, Santiago el bueno para nada. ¿Te acordás, Caridad?